Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No me hagas sentir, tal vez también lo sientas. No me puedo resistir cuando te tengo cerca. Tú vienes a mí como una señal que espera una eternidad. Me haces sentir que no hay nadie más que me haga vibrar. Esta vez no voy a detenerme por temor. No lo ves, prefiero este momento que una vida que esperar. Esta noche las estrellas pueden corazar. Y tal vez te robaré el aliento por amor. Me acerco un poco más a ti, pensando en la estrategia. Es tan difícil decidir, no sé lo que suceda. Tú vienes a mí como una señal que espera una eternidad. Me haces sentir que no hay nadie más que me haga vibrar. Esta vez no voy a detenerme por temor. No lo ves, prefiero este momento que una vida que esperar. Esta noche las estrellas pueden corazar. Y tal vez te robaré el aliento por amor. Oh, 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 oh Te robaré el aliento Oh, 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 oh Al menos un momento Esta vez no voy a detenerme por temor No lo ves, prefiero este momento que una vida que esperar Esta noche las estrellas pueden colapsar Y tal vez te robaré el aliento por amor Oh, te robaré el aliento Al menos un momento Y bueno, él es mexicano Pero ha estado mucho tiempo, mucho tiempo En Estados Unidos haciendo carrera Y ahora regresa con este disco Sí Oye, el Pond Bailable además es lo de hoy La verdad que sí Algo está pasando que todo el mundo quiere hacer eso Estoy muy contento de estar aquí Un fuerte aplauso a todos ustedes Porque son un equipo impresionante La verdad que es la primera vez en Cadena 3 Muy contento por el éxito que ha tenido el Sencillo esta vez Tuvimos medio millón de visitas la primera semana Para mí es un honor estar aquí en México Y súper contento Vamos a estar a las presentaciones Las están pasando creo que por aquí Sí Aún no sé Bueno, están en tus redes para que te sigan y todo Así es, estamos muy contentos Tenemos posición en radio pues casi ya la número uno Ya no chupes amigo, no fumes Perdón Es que bailé súper bien Es que la bailada estuvo fuerte Bailé súper bien para ustedes Porque la verdad que es un honor estar aquí Son una empresa muy fuerte Y la verdad que siempre hay que llevar un mensaje positivo A través de estos medios Y tenemos la posibilidad y el poder Gracias a todos los fans en las redes sociales Estoy muy contento por el éxito Oye, pero además Este, has estado en muchas plazas Dando autógrafos, firma de autógrafos Firma de discos Y vas a tener presentaciones próximamente ¿No? En esto de ¿Dónde son? Bien Bueno, va a ser Estamos este ya 21 de septiembre Ajá En Plaza Pachuca Sí También en Valle de Chalco 22 de septiembre a las 17 horas En Sendero de Catepec igualmente En Sendero de Toluca También el día 29 Y Sendero de Xtapaluca Ahí los espero en la firma de autógrafos Vamos a estar haciendo el showcase Y pues firma de autógrafos, cañón No, pues qué padre, ¿no? Oye, y de una cosa Para que te sientan cerquita Te conozcan Y como que así va creciendo el cariño Así es, no, claro ¿No te han dicho que te pareces abisbal? Un poquito Digo, nomás para saber Soy su hijo perdido Porque la verdad es que sí El chino, la vuelta Y luego cuando bailaban ¿No? Bueno, la verdad es que Somos estilos muy diferentes Pero esto es música electrónica pop Wido Laris ha sido el productor De todo mi De mi disco También en Estados Unidos Con, en Europa Con, bueno, Juan Puguet Y Diego Villanueva Y estamos muy contentos Porque nos vamos también Para Europa a hacer gira También para España ¡Guau! Y que además, este, bueno Tú has estado en comedia musical Este Como en muchos escenarios Has estado en programas de Disney Mucha cosa, ¿no? Aquí en México también hacías Este, novelas para niños En fin Y no has pasado como por todos los climas Sí, es un honor para mí conocerte Está hermosa, señores ¿Verdad que es guapísima? ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? Sí Los espero también Voy a estar en el evento De Monitor Latino Bien Este 22 No se lo pueden perder La verdad que vamos a tener Una presentación súper especial Para todos ustedes Ya se pueden ahí suscribir A la página de Convención 2013 Perfecto Oye, qué gusto conocerte Bienvenido otra vez Igualmente, muchas gracias Estaremos muy pendientes Seguiremos ahí tus pasos en las redes Ya lo saben Aquí está su disco Muchas gracias por estar aquí Un aplauso Y ya nos encontramos Levorfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!